María la Virgen, Madre del Señor, Patrona de Chile, soy tu ser mejor. Perdona mis santas, perdona el dolor, que causó en tu vida como un pecador. Perdona mis santas, perdona el dolor, que causó en tu vida como un pecador. Cada Virgen, Madre del Señor, Reina de este pueblo, le cantamos con amor, le cantamos con amor. El Palabra del Señor, Madre del Señor, El Palabra del Señor, Madre del Señor. también, ellos trajeron un arcángel para... es como el boliviano, como lo usa el boliviano un arcángel. Entonces cuando se dividió el baile, fue dos hielos de María, el hortito, él creó el angelito, como una forma de diferenciarlo de la otra diablada. Y se le hizo el cetro, la corona, el cetro, nada más que significa es la luz, porque el significado del angelito para nosotros es importantísimo, el angelito es la guía, es la que abre el camino del mal, y guía la de Allah hacia la Virgen. Muchas personas en el baile están en contra de los peinados. Y digo, pero por qué les molesta cuando se ven tan bonitas, tan ordenaditas. ¡Gracias! 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 Se formó acá en Victoria fueron los Pieles Rojas, la Diablada, los Morenos de Victoria también acá. Y era un poquito, eran cuatro máximos los marcas que subían hacia la Tirana. Los baile se empezaron a organizar por la parte católica, que eran los sacerdotes, que nos empezaron a enseñar. Y a la vez también por las personas que empezaron a juntarse, se presentaban a la Virgen, antes de irse a la Tirana, se hacían las despedidas de pueblo ahí, después cada uno ya se dirigían al pueblo de la Tirana. Llegando a la ciudad, por ejemplo, en Iquique, ahí se volvieron a agruparse esta sociedad, y así tanto como se organizaron los bailes religiosos, se empezaron a organizar las personas como juntas de cine, de repente. Hasta los mismos equipos de fútbol quedan hechos allá. Lo mismo que hacía mi papá. Y lo estamos haciendo nosotros, con nuestros hijos, y eso le están quedando enseñanzas para los nietos, porque cuando vamos a la Tirana, vamos con todos los niños. Nos llevamos hasta los perros allá. Lo que queremos ahora es que, por ejemplo, nuestros hijos le enseñen esto a nuestros nietos, para que no se pierda esa tradición. Y tener esa fe, pues la fe que es la chinita, que es lo más importante. Y de repente, muchas veces uno dice, ¿por qué acá? Y de repente uno ya como, que uno ya baja los brazos así, y de repente dice, no, es bueno. De repente uno se arrodilla, y le pide a la china, y de repente como que le da más fuerza, y sigue luchando, y sigue luchando. Y nunca perder la fe. Y nunca perder la fe, que eso es lo importante. Ya, cuando ella empezó yo hablé con la Pati, y dije, Pati, ¿cómo va a colocar? Es una diablargia, de ángel, el frío, todo esto, y está tan chiquita. Y mi hija me dijo, no, papá, a ella le gusta, y yo sé que va a salir adelante, y yo la voy a apoyar. El mes de julio para ti, ¿qué significa? Una celebración para la Virgen, que yo le doy toda mi devoción a ella, bailando, cantando. ¿Cuál es el día que más te gusta? El día que más me gusta es el 16 de julio, y el día que me va a gustar es cuando entregue de ángel. ¿Estás esperándolo con ansia? No con mucha ansia tampoco, porque nadie quisiera entregar de ángel. Yo por mí sería toda la vida ángel. Pero siempre uno tiene que seguir otros ciclos.